Los lleva a presentar una controversia constitucional, nada, nada, me decían que iban a hacer una marcha que… No, exageran, sólo que usen esa marcha para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chole. Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón.